¿Cuál sería tu opinión al respecto? ¿Tú crees que esta cantidad es grande o crees que es...? Yo creo que todo análisis costo-beneficio debe realizarse tomando en cuenta los costos y los beneficios. Tenemos el ahorro en el alumbrado, en la facturación de alumbrado eléctrico, en el mantenimiento de las luminarias y en la emisión de gases de efecto invernadero, me parece que son argumentos suficientes para evaluar que es una medida positiva. En los ejemplos que tuvimos la oportunidad de atestiguar aquí, quedaba claro que a pesar de los costos, los beneficios eran superiores, por eso es rentable. ¿Con la nueva ley de contabilidad gubernamental, esto ya se contabilizaría como deuda? Todavía no está vigente la nueva ley de contabilidad gubernamental, lo que establece la normatividad federal y local es que los PPS hasta el momento no son deuda. Oye, ¿y se han acercado los diputados, los alcaldes electos? Ya tuvimos hace un par de días una solicitud formal y estaremos contactándolos. ¿Y qué les van a entregar ustedes? Les vamos a entregar la información que obre nuestro poder, ¿no? ¿Y no crees que los alcaldes electos están solamente haciendo media mediática porque la información está en el periódico oficial? O sea, salen a decir que no tienen conocimiento, pero pudieron haber entrado en el periódico. Probablemente lo desconocían, pero nosotros mantenemos siempre una postura de puertas abiertas y en ese contexto, ahora que ya se realizó una solicitud formal, no tenemos ningún inconveniente en entablar. ¿Cuándo se las podrían entregar? Pues primero hay que probablemente gestionar una reunión con ellos, esta solicitud apenas se dio hace un par de días. ¿Qué alcaldes? Los cuatro, los mismos cuatro.